Esta es una linda oportunidad y es una oportunidad que quiero respaldarla de la mejor manera con trabajo. Es un equipo el cual considero que la nómina que tiene, buscando fortalecerla, podemos conseguir cosas importantes y bueno, pelear lo que queremos todos, que es un título. La alegría fue inmensa por el momento porque es una institución que uno aprecia, que uno ha querido y que era un objetivo venir a esta institución. Aunque el objetivo no es solo venir, el objetivo es llegar y marcar como lo hemos hecho en las instituciones que hemos pasado. ¿Qué me agrada? Me agrada el equipo, me agrada la gente. Tengo personas que conozco, que nos hemos tratado hace mucho rato y vuelvo y repito, hay una alegría, hay una buena vibra, hay una buena energía, así que vamos a trabajar y a darla toda. Fue extraordinario lo que vivimos el día de ayer. Fue extraordinario, la gente sentía una energía positiva, una energía bacana. La verdad que fue extraordinario. ¿Qué me da a mí? Me dio pues una emoción y lo que me dan son más ganas de trabajar y el compromiso es mucho mayor con lo que ayer sentimos. Me gustan los equipos que tengan un buen juego, un equipo que elaboren, un equipo que tengan oficio y es lo que nosotros vamos a hacer acá, a ir metiendo algunos conceptos en lo que nosotros creemos y convencer a nuestros muchachos de que es la solución. Es un equipo que donde quiera vaya pueda mostrar un buen juego y efectivamente pues tener los argumentos suficientes para las victorias. Yo creo que sí, pero eso se saca provecho mientras usted tenga una idea de juego concreta, cuando usted juegue bien al fútbol. De ahí, eso sí suma. Hombre, yo soy una persona que nació de las oportunidades y que viene de abajo, dirigiendo desde niños de 8 años hasta la primera división. Por lo tanto, toda vez que llego a una institución y encuentro talento joven que tenga personalidad, carácter, ese pelado va a jugar conmigo. Ahí no le como y le doy toda la confianza en el mundo. Así que aquí no va a ser la excepción y vamos a estar atentos a las divisiones menores. Hombre, yo inicié mi carrera como entrenador con Espreso Rojo de Cartagena, divisiones menores. Luego pasé la primera vez. Ahí me llamaron de Real Cartagena, donde estuve acompañando como asistente al profesor Walter Ritizábal y luego a Hernández Dario Herrera. Tuve la fortuna de ascender, de ganar el torneo de la Bella y el ascenso a Real Cartagena en el 2008. Y luego sostuve al equipo en primera división hasta el 2011-2012, que salgo a prepararme. Con Real Cartagena tuvimos un buen momento, clasificando, sosteniendo el equipo, dejándolo consolidado en la primera división. De ahí parto, voy a Argentina, estuve en Brasil y llego nuevamente donde asumo Unión Magdalena, donde tengo a Llaneros, donde regreso a Real Cartagena. Voy a Jaguares. Jaguares tenía un tema de descenso complejo. Logramos que el equipo se mantuviera y que sea socio de Di Mayor y dejarlo en torneo internacional, clasificados a los cuadrangulares. Luego paso a Once Caldas, donde llegué también con una situación crítica, a tres puntos del descenso y llevamos a un Once Caldas a una final de copa, que la peleamos con Nacional. Lo llevamos a un torneo internacional. Lo alejamos, lo dejamos consolidado con el tema de descenso. De ahí salgo un pequeño pasaje por Águila, pero después llego a Alianza Petrolera, donde terminamos con dos años de trabajo y actualmente con un muy buen presente de Alianza Petrolera. Los compañeros, hoy por acá estaba Juan Carlos Quintero, que tuvo la oportunidad de jugar con él. Pero recuerdo muchas personas con Leider Preciado en su momento, pudimos convivir y jugar en esos tiempos. Entonces hay muchas cosas, muchas cosas además que era un equipo obligado a Santa Fe, que era donde queríamos todos en ese momento debutar a nivel profesional. Y bueno, hoy tengo la bendición de hacerlo como entrenador. Invito a la hinchada, que hay que ponerle fe al acompañamiento. Es una hinchada que siempre ha sido efervescente, una hinchada que siempre está activa. Y eso es bueno para nosotros en el terreno de juego. Decirle que nos acompañen al estadio, que acompañen a este grupo. Y para todas, aquí estamos para, como decimos, para las que sea. Así que, bienvenidos y esperamos el apoyo de todos ustedes.